Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di Te marchas y que yo no intento discutirlo, no sabes y no sé Al menos quédate solo esta noche Prometo no tocarte, estás segura y tal vez es que me voy sintiendo sola Porque conozco esta sonrisa, en definitiva, tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Se dice que con cada hombre hay una como tú Pero mi sitio, lo ocuparás con alguno, igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea A un amigo lo perdono, pero a ti te amo Pueden parecer banales mis sentimientos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho Que mis problemas sabes que se llaman to love Solo por eso que tú me ves hacer el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero Y te me vas con esa historia entre tus dedos ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa Y luego marchate ¿Por qué de mí? No deberías preocuparte No deberías provocarte No debes provocarme Porque yo te escribiré un par de canciones Tratando de ocultar mis emociones Pensando pero poco en las palabras Y hablaré de la sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman to love Solo por eso que tú me ves hacer el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres